Bueno, antes habíamos hablado de la adicción también y creo que nos hemos dejado algo interesante también, que es el hecho de por qué acucia el síndrome de abstinencia. ¿Cuál es lo que provoca el síndrome de abstinencia y qué es como tal? Bueno, hay dos tipos de síndromes de abstinencia, ¿no? Bueno, no el síndrome... A ver, hay una dependencia física y una dependencia psicológica, digamos. Se suele dividir en eso. Gran parte, el modelo clásico, eso por un lado. Una cosa es que tú tengas una abstinencia de necesitar, por ejemplo, fumar y otra cosa es que te produzca escalofríos, que estés ahí en la cama temblando. Son dos cosas que se separan un poquito, pero en general el modelo clásico de las drogas te lo explica del modo siguiente. Tú ocurre que cuando tú vas consumiendo te suben las cantidades de determinadas sustancias en el cerebro. Por ejemplo, si hablamos del placer, de sentirte bien, te suben los niveles de dopamina y de sorotonina a unos niveles que no son normales. Entonces, el cuerpo, el cerebro, determinadas áreas lo que hacen es intentar, digamos, parar eso. Y se producen dos efectos. Por un lado, hay neuronas o células cerebrales, porque no todos son neuronas, que intentan neutralizar esa sobrereacción que tú te estás induciendo artificialmente. Y por otro lado, puede ocurrir que las células que producían esa sustancia de modo natural, como están sobreexcitadas, digamos que ya no se esfuercen. ¿Qué ocurre? Que en el momento que tú dejas de... Esto es un modelo, no explica todos los síndromes de abstinencia, pero digamos que es el modelo básico o tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás generando una situación en la cual tus neuronas se están, primero algunas, volviendo vagas, en generarte bienestar, porque la dopamina no solo te genera, digamos, un placer, euforia o todas estas cosas, ¿no? O la serotonina, sino que también tú te encuentres, pues normal, te encuentres bien, ¿no? Si tienes por debajo de estos niveles, te empiezas a encontrar mal. Por ejemplo, la serotonina, niveles bajos están asociados con depresión, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que tus células, algunas, empiezan a producir menos y hay otras células que están, digamos, esforzándose en neutralizar cualquier serotonina o dopamina que salga. Entonces, en el momento que dejas de tomar, lo que tienes es una hostia neuroquímica, pero a la baja, muy fuerte. Y esto genera, por ejemplo, hay determinados adictos que en situaciones no consumen para sentirse bien o para sentirse pletóricos, sino que llegan a determinadas situaciones en las cuales consumen simplemente para estar normales. Claro, para volver a ese equilibrio, ¿no? Sí, hay una diferencia, creo que era, entre homoestasis, que es estar normal, y creo que el término de estar bien de modo artificial, aunque no esté seguro, creo que era aloestasis, ¿no? Hay dos modos, ¿no? De estar equilibrado, equilibrado de un modo natural y luego el equilibrado con sustancias. Entonces, la gente adicta, algunos desarrollan una situación en la cual artificialmente tienen que mantenerse normal, porque si no, lo pasan muy mal.